Piñe es un festival, música junto al bar ¡Gracias! 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 ¿En qué parte de su conversación abierta Entre los almacenes y los silbidos En cuál de sus movimientos metálicos Vivía lo indestructible, lo imperecedero La vida ¡Gracias! 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 Alta ciudad de tierra se escalaré Por fin morada del que no te resté Lo escondió en la dormida vestidura En ti como dos líneas paralelas La cuna del relámpago y del hombre Se vestían en un viento de espinas Madre de piedra, espuma de los fondos Alto arrecife de la aurora humana Cuando la mano de color de arcilla Se convirtió en arcilla Y cuando los pequeños párpados se cerraron Llenos de ásperos muros Poblados de castillos Y cuando todo el hombre Se enrevuelto a agujeros Llenó de esa actitud enarbolada El alto sitio de la aurora humana La más alta masita Que contuvo al silencio Una vida de piedra Después de tantas vidas ¡Gracias! 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 Esta noche el aplauso cariñoso para Los Jaibas ¡Gracias! 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 Es un festival, música junto al bar.